El 1 de diciembre apareció la zona del Parque 1 de Mayo con pintadas de carácter feminista en este caso, fachadas de zonas comerciales, fachadas de edificios privados y además algunas de tendencias públicas. Todo ha sido igual, a pesar de que hicimos una denuncia pública, sobre todo afecta a los comercios de la zona, porque tener una fachada con pintadas no da buen aspecto, no da imagen para entrar a ese comercio. Esperemos tener el apoyo para que esto salga adelante y se apoye a todos estos vecinos afectados de la mejor manera posible. Muchas gracias. Votos en contra. Seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Municipal de Ciudadanos, dos de Malmadrid, uno de Podemos, uno de Izquierda Unida, uno de Actúa, abstenciones, uno de la concejal a Lourdes de Jesús Peraza.